Te admiro, aliviarnos las penas y curarnos en la cama. Te admiro, baby, si haces que lo olvides, puede que vuelva mañana. Te aseguro, mami, cierra el pañuelo, mata la angustia aquí en mi cuerpo. Papi, dame un consuelo, si eres la cura, quiero tu cuerpo. No hubo mensaje, ni hubo una nota en la mesa. Ese cabrón solo dejó su poloche. Amar a ciegas te quita poder. Pero esta noche nos elevamos pa'l cielo. Te incito, aliviarnos las penas y curarnos en la cama. Te admiro, baby, si haces que lo olvides, puede que vuelva mañana. Te aseguro, mami, cierra el pañuelo, mata la angustia aquí en mi cuerpo. Te aseguro, mami, cierra el pañuelo, mata la angustia aquí en mi cuerpo. Tú, mami, cierra el pañuelo, mata la angustia aquí en mi cuerpo. Oye, ven, refúgiate en mis brazos Ves, quítate con rabia apasionada No es casual que nos hayamos encontrado ¿Cómo? Te incito Aliviarnos las penas y curarnos en la cama Te invito Baby, si haces que lo olvide puede que vuelva mañana Y es seguro Mami, cierra el pañuelo Mata la angustia, aquí mi cuerpo en todo Papi, dame un consuelo Si eres la cura, quiero tu cuerpo Tú me dices